¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Que viene con un caso de su señora madre Yo creo que usted preste mucha atención A lo que le está aconteciendo A la señora madre de doña Virginia Benítez Doña María Virginia, buenas tardes Bienvenida aquí a TV Show y la comunidad Muy buenas tardes TV Show Todo este equipo de trabajo Y a toda la población de Buenaventura Que vemos y escuchamos este programa social y comunitario Doña María, cuéntenos ¿Qué es lo que está pasando con su señora madre En la clínica Santa Sofía? Mi mamita, o sea mi mamá La llevamos a la clínica Santa Sofía El día 12 de julio Muy comedidamente la atendieron prioritariamente los médicos Esa misma, ya en la noche Nos dieron los resultados de los exámenes que le hicieron En la mañana le hicieron una ecografía abdominal Donde la ecografía, el dictamen fue que tenía unos cálculos en la vesícula biliar Y que tenía un cálculo que estaba alojado en el conducto que va al hígado haciendo obstrucción Los médicos vieron la necesidad de hacerle la remisión para Cali Ya el 13, ellos ya definieron que mi mamita iba para Cali Ya el sábado, que fue el día 16, no me acuerdo Entonces ya mi mamita, el médico nos dijo De que todo dependía de ensanar ¿De ensanar? Dependía de ensanar Entonces yo le dije al médico porque yo pensé que a uno le daban una documentación Para uno hacer la diligencia de ensanar de la autorización Entonces los médicos me dijeron que todo se hacía a través de internet A través del sistema Y que ya estaba ya en ensanar la información De la remisión de mi mamita para Cali ¿Qué ha hecho ensanar hasta la fecha? Hasta la fecha no han dado ninguna respuesta Yo he hablado con unas personas Pero de pronto son personas que no tienen ninguna autoridad Y entonces ella ha enviado el mensaje Pero pues no ha habido ninguna respuesta De las personas que deben de autorizar La remisión de mi mamita para Cali Ahí vamos por partes En la clínica se prestó el servicio sin ningún tipo de inconveniente En la clínica Santa Sofía le prestaron el servicio sin ningún inconveniente Los médicos muy amablemente fue muy inmediata La atención La atención Sí Y también definieron muy inmediato el problema que ella tiene en el organismo O sea que en este caso No le cae el agua sucia a la clínica Santa Sofía No, no, no Para nada Los médicos están muy preocupados Y ya está recubrido a Santa Sofía Sí Los médicos están muy preocupados Y ellos dicen de que por favor gestionemos en la EPS Para que le envíen para Cali Ella es de ensanar Ella es de ensanar Porque ella no debe estar allí Que ella tiene que hacerle un tratamiento integral Y unos exámenes Para luego continuar con todo el tratamiento ¿Y qué le han dicho de ensanar a ustedes? ¿Qué le han contestado de ensanar? Nada, nada, nada No tenemos ninguna respuesta de ensanar Del traslado de ella Ya ella hoy tiene 14 días de haberle dado la remisión en la clínica Y no ha pasado nada ¿Qué edad tiene su mamá? Tiene 91 años 91 años Señores de la clínica Ensanar EPS, ¿no? EPS de Ensanar EPS de Ensanar ¿Quién lo dirige aquí en Monaturas? Creo que entendió que es una doctora Claudia Sí, la doctora Claudia La doctora Claudia La doctora Claudia de Ensanar Se le ha buscado a usted por todos lados Muy respetuosamente Le pedimos encarecidamente Porque uno tiene que mendigar aquí por la salud A pesar de que se está pagando la salud Hay que mendigarla Esta vez no recae la culpa Ni sobre los médicos Ni sobre la clínica Santa Sofía Ha quedado claro por ahí, ¿no? Claro La culpa está cayendo en Ensanar La EPS donde ella paga sus servicios Y que ustedes no han buscado ni la ambulancia Ni han buscado el cupo En la ciudad de Cali Donde esta señora de nombre Clementina Angulo Benítez El paciente que pasa ya los 90 años Se está quejando De los dolores que a diario Sobre todo en la noche Le cogen Claro Claro Como no es a mí que me está oliendo Entonces que demora la señora Y así no debe ser Uno paga un servicio para que lo atienda ¿Dónde está la agilidad? O es que según la cara O la edad del paciente Así mismo es que lo atienden Yo hago un llamado aquí Pero inmediatamente Al doctor Félix Riasco Brome Secretario de Salud Del Distrito de Buenaventura Para que de manera inmediata Se apersone De lo que está pasando Con la señora María Virginia Benítez Y por qué Ensanar Ha esperado más de 14 días Para una urgencia ¿Será que está esperando Que la señora muera ahí en la clínica Para que luego le echen la culpa a la clínica? ¿Será que está esperando Que la señora muera Para que luego le echen la culpa A los médicos Que han hecho todo lo humanamente posible En la clínica de Santa Sofía Y que ya dieron la orden de remisión Y no ha hecho absolutamente nada A la EPS de Ensanar? Vámonos Comuníqueme ahí con el doctor Félix Ahí sí Si me sale al teléfono Para que aquí al aire lo pongamos Y a ver qué es lo que está pasando Con este caso De la señora María Virginia Le colocamos Le preguntamos a ver Si se ha dado cuenta o qué Puede hacer en este caso Deme en unos segunditos Vamos a comerciales Y ya regresamos aquí Con María Virginia Benítez La señora Hija De esta gran mujer Que ya Pasa los 90 años Y que la EPS Ensanar No ha hecho Absolutamente Nada De nada Por ella Ya regresamos Continuamos aquí En Tebelló Y la comunidad Un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo Doña María Virginia Usted me decía Extra micrófono Que usted Ayudó A la creación Deme en sanar Si En el año 94 Se constituyó Un consejo directivo Donde Esas personas Siete personas Iban a constituir La empresa solidaria De salud Cooperativa Empresa solidaria De salud Y fue allí Donde el grupo En cabeza De María Virginia Benítez Angulo Como presidenta Empezamos a gestionar Y duramos casi Tres años Constituyendo La empresa solidaria De salud Hoy en Sanar Y así la tratan a usted Y así me tratan a mí Si conmigo lo hacen A usted y lo suyo Si conmigo lo hacen Que aporte tanto A la empresa Que cuando Cuando yo salí De la empresa Que quedó toda constituida Ya quedaron los usuarios Contratados Recibiendo Recibiendo Un servicio De salud Y ya Toda persona Que llegaba Con su perfil Para trabajar Simplemente Hacía su contratación Como funcionario Y continuó La empresa Hasta hoy Y este es el trato Que yo recibo Con mi familia Y conmigo mismo Juan Albañil Ayuda a construir El edificio Y luego ya no le dejan Entrar Yo tampoco la atiende Vamos a tratar De comunicarnos Con el doctor Félix Riasco Bromer A ver si nos Si nos atiende La llamada Ahí está sonando ¿No? ¿Cómo se llama la mamita? Clementina Muy adelante Está sonando ahí Así nos atiende El doctor Félix Hola TVYo Estamos grabando El programa De TVYo Y la comunidad A esta hora Ya está saliendo Al aire Queremos decirle Doctor Félix Que estamos con Doña María Virginia Benítez El caso De su señora Madre Doña Clementina Que pasa De más de 90 años Y lleva más de 15 días Esperando que En Sanar Le haga un traslado A la ciudad De Cali Ella dice Que la clínica Santa Sofía Le ha prestado Todos los servicios Y se ha aportado La altura Tanto en la clínica Médicos Enfermeras Auxiliares Pero que En Sanar Una empresa Que Doña María Virginia Ayudó a construir Hoy No le han dado El traslado A su señora Madre ¿Qué podemos hacer Ahí doctor Félix Buenas tardes No Te ve yo Gracias por Tocarme en conocimiento De este caso Inmediatamente Voy a Proceder En contactarme Con la EPS Y con la red Del Valle del Cauca A ver Cómo podemos Gestionar Para que Doña Clementina La podamos Rápidamente Remitir Para El mayor Nivel de complejidad Que hoy requiere Vamos a decir Logramos Y hablo Con el gerente De Sanar Para ver Cómo De manera inmediata Poder pues Que él sea persona En este caso Para poder Tomar decisiones Frente a la conducta De la paciente ¿Y cómo hacer Doctor Félix Para que toda El agua sucia No le caiga A la Secretaría De Salud Por estos casos Que presentan Esta SPS Aquí en Eligencia En Buenaventura? No Digamos que Lo que uno Le pediría A la comunidad Es que De manera Inmediata Cuando tengan Este tipo De inconvenientes Procedan A contactarnos Para nosotros Poder darle Todo el acompañamiento Y apoyo Que requiere En esta población Que de ellos María Virginia Benítez Continuamos aquí Con ella La hija De Doña Clementina De Benítez ¿Oyó? Clementina De Benítez Que se encuentra Hospitalizada Hace más De 15 días En la Santa Sofía Donde manifiesta Ella Ha recibido El mejor trato Por parte De los médicos Enfermeras Y auxiliares De esta clínica Que hoy No está siendo Cuestionada Sino que Por el contrario Usted vino a resaltar La labor Que están haciendo Ahí ¿No? Sí Excelente ¿Qué tenemos que decirle Entonces El último llamado Que usted le hace A la gente De Ensanar? De que por favor Me solucionen Este problema Del traslado A Cali Mameta Ya que De día a día Se está rindiendo Más con la enfermedad A usted Muchas gracias Por la atención Esperamos pues Que el doctor Félix Después de la llamada Que hicimos Nos pueda tener Respuesta En el transcurso Del día Para nosotros Informarles A ustedes Si no es hoy Ya será mañana Cuál fue la gestión Que se pudo realizar Por parte De la Secretaría De Salud Del Instituto De Buenaventura Para que Doña Clementina De Benítez Pueda ser trasladada A la ciudad De Cali Ya que los dolores Que tiene Son espantosos Y la verdad Nadie más Sufre Que sus propios Familiares Y la añora Que está Con su dolor Ya regresamos Aquí a Tebellu Y la comunidad En un espacio Honestamente diferente Dos lados del pueblo Y el lado de mi gente De manera positiva Se llevó a cabo El evento Realizado por La Caja de Compensación Familiar Con Fenalco Valle De la Gente Para todos sus afiliados Con la sesóloga Brasileña Flavia Dos Santos Y su conferencia Sesos y Misterios Mujer que sea Caracterizado Por su carisma Belleza Y espontaneidad Bueno La idea de la charla Es poder hablar Un poco más De la sexualidad De forma abierta Pero no significa De forma pornográfica Como algunas personas Pueden pensar Sino que la idea Es mostrar Lo normal De la sexualidad Como es parte De nuestras vidas Y desmistificar Esas ideas erróneas Que hacen con que Uno no pueda vivir Libremente Su sexualidad Y de ahí Vengan las discusiones Las dificultades Entonces la idea Es mostrar Que la sexualidad Es natural Es normal Es parte de los otros Y uno no tiene que sentir Ni pena Ni dificultad Cuanto a una dimensión Tan importante De su vida ¿Por qué? Porque el sexo Lo que tenemos De biológico Más próximo De emocional No es un aspecto El sexo es un tabú Las personas hablan Y poder expresarse Colombia Y Buenaventura Y Buenaventura Es una de esas horas Seguir para saber Tanta dificultad Samba De usar la ropa Es una de esas horas Que uno tiene en la casa Buscar igualar Tenemos una preferencia De sexualidad De sexualidad En los tratamientos No tenemos No tenemos apodos Para las pernas Del cuerpo Sin miedo Y yo entiendo Que para muchas personas Por un tema de educación Es difícil Personas que tuvieron Una educación muy líquida Tienen dificultad Con las palabras Entonces ¿Qué hace uno ahí? Coge un espejo Se mira fijamente Y repite 20 veces Esteban Ve que no pasa nada La boca no se pone hueca Los dientes no se caen Y no va a caer Un radio acá Partiendo a todos nosotros Ahora Es responsable Es adulto Poder nombrar Las partes del cuerpo Porque en el momento En el momento En que yo no soy capaz De nombrar En el momento En el momento En que yo no soy capaz De sentir Yo me despego De mi cuerpo Y paso a ser Un mero espectador De mi sexualidad Y no un personaje Activo De mi sexualidad Ve que yo soy sexóloga Y los médicos También les pasa eso A mi mundo Cantidades de pacientes Que entran Y dicen No doctor Es que yo tengo Un problemita Ahí abajo Y uno dice Ahí abajo Ahí es que Pepito No me obedece Y quien es Pepito Es una despersonalización De la sexualidad Total y completa Cuando la persona Deja de nombrar Las partes del cuerpo Por su nombre Entonces Si Es importante Tomar ese miedo Es importante Empoderarse De las palabras Y sentirse adulto Y responsable Con su cuerpo De la misma manera Que muchas personas No son capaces De nombrar Las partes del cuerpo También no son capaces Como mujeres De mirar Sus genitales De tocar Sus genitales De reconocer su cuerpo Y entender cada parte Que significa Y donde está Bueno Y en ese segundo proceso De conocimiento del cuerpo Nos permite A una otra palabra Que suele ser más tabú Que la palabra Sexo Que es La palabra Masturbación La masturbación Durante siglos Fue considerada Pecaminosa Fue considerada Infermiza Fue considerada Sucia Hoy Nosotros Profesionales De la salud mental Sabemos Y aceptamos Que la masturbación Es parte fundamental Del desarrollo Del ser humano Es parte fundamental Del desarrollo De la sexualidad La masturbación Es como El gatear Del sexo Uno Cuando el bebé Pasa antes de caminar Tiene una etapa Donde gatea Y esa etapa De gatear Es una etapa De exploración Del terreno Es una etapa De reconocimiento La masturbación Es eso Ahí Algunos de ustedes Me van a decir Ah Pero la masturbación Provoca Ejaculación precoce No Lo que provoca La ejaculación precoce Es la mala Masturbación Ustedes saben Como se dan Masturbación De la ejaculación precoce El muchachito Jovencito Lleno de hormonas Con una revista En la mano Se encierra en el baño La mamá Golpea la puerta Furiosamente Varias veces Para saber Por qué Él tarda tanto Y ese muchachito Lleno de culpa Lleno de angustia Quiere salir Lo más pronto posible De lo que está haciendo Y trata de masturbarse Con la mayor velocidad Pero lo que Él no sabe Es que está desarrollando Una disfunción sexual Por cuenta De un condicionamiento Aprendido Donde cada vez Que él toque su pene Él va a ser incapaz De controlar Sua ejaculación Y ahí está El punto clave De la masturbación Para los hombres La masturbación Permite a los hombres No solo Conocer su cuerpo Sino que Reconocer La urgencia ejaculatória Y aprender A controlar El orgasmo Aprender a controlar El orgasmo Para cuando quiera Por qué Porque desde un principio Por una masturbación Mal hecha O por mala educación Sexual Ese muchacho No pudo aproveitar El momento De la masturbación Para conocer su cuerpo Para entender Cómo funciona su cuerpo Y disfrutar De su sexualidad E o no agredar En las mujeres 98% De las mujeres Anorgásmicas O sea Mujeres que nunca Tuveron orgasmo Son mujeres Que nunca Se han masturbado Son mujeres Que no conocen Su sexualidad Que no conocen La entrada de su Que no saben Cómo les gusta Ser estimulada Qué cantidad De estímulo Necesitan Para sentir placer Entonces desarrolla La dificultad orgásmica ¿Por qué? Porque no se ha dado El tiempo En el momento Masturbatorio Para conocer su cuerpo La comunidad La comunidad La comunidad la comunidad